Pues un fenómeno que se presenta con este éxodo es el nacimiento en Colombia de miles de niños de parejas venezolanas. Si Venezuela no le reconoce su nacionalidad a través de las embajadas, podrían quedar como apátridas y perder varios de sus derechos. Al drama del desplazamiento se suma además el nacimiento diario de niños de madres venezolanas, que hoy por ser hijos de extranjeros que están ilegalmente en el país, no tienen derecho a ser reconocidos como colombianos, es decir, son niños apátridas. Y es muy preocupante porque en nuestro marco legal o constitucional a estos niños no les dan la nacionalidad colombiana. Dicen los legisladores que es urgente buscar una solución para estos pequeños. Eso es una tragedia humanitaria y lo que considero es que hay que ajustar la ley a la realidad para poder ayudarlos. Y creo que hay que hacer una amnistía y ajustar esa ley pronto. Piden además al gobierno seguir garantizando su derecho a la salud y al bienestar general. Los niños, indistintamente de quién sea su mamá o su papá, tienen que ser protegidos por el Estado. En eso no nos podemos equivocar. Darle el certificado de nacido vivo y ayudarlo a transmitir con el gobierno venezolano su pasaporte, darle la educación. Según cifras de Migración Colombia, este año 8200 mujeres venezolanas en estado de embarazo han ingresado al país.